Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Primera Clase ¡Vaya! ¡Chao! ¡Chao! Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Y hasta la mañana Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte En los días de la vida En los días de guerra no existen Nacieron todas las flores En la pilar del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo la luz del llano Dios Levantate de mañana y la que te acarició De las estrellas del cielo tengo que bajar de dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Levantaron cuatro palomas por todas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades Con jazmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar ¡Bravo! ¡Buenas! Hola ¿Te despertamos? Buenas noches ¿Cómo estás? Felicitaciones Si quieren ustedes siguen y se hacen en el mueblecito Se sientan cómodos Están en su casa Están en su casa Hola mamita ¡Vecidito donde tienes que conectar esto! ¿Aquí? ¿Allá? No, quédate tú allá adelante. ¿Con ellos? Bueno, señora María y señor José, estas sorpresas con mucho cariño en parte de su hija, que por ahí está en la videollamada, esperamos que disfruten de esta serenata, el son del María Chico Beníl, primera clase. Vamos a iniciar las canciones bonitas para ustedes en este día. ¡Inchalé! ¡Inchalé! Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que tengo mi cariño, es el mi mayor regalo Ay, vamos a poner una canción ¿A qué? ¿Por qué? Vamos a decir que con emoción, tu cumpleaños Vamos a decirles con amor, que los felicitamos Que si te hagan un placer con sus manos Que los cielos tienen que cuidar Que de mi parte, nada de la vida, les faltará amor Y que los cumplan felices muy felices Que estamos todos en esta reunión Que los cumplan felices muy felices Que estamos todos en esta reunión Que las amistades dejamos aquí Que a partir de esta que vamos a decir Revisión de mamá Revisión de papá Revisión de mamá Revisión de papá Mil felicitaciones Bueno, vamos a iniciar de canciones bonitas para ti, María Y eso que dice así Suena duro, muchachos Cuando me da más de gallo No le hace que se despierte Todo el tipo de desespero Suena duro, muchachos Cuando me da más de gallo Para cantar yo a mi madre Yo no necesito que se me falló Desde mi madre Que le traigo serenata Tengo encendido de emoción Mi corazón Viejita linda Por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle Vengo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta Me da fe Que su consejo es mi deseo En esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenar el alma De besos y de flores Amor y de mis amores Y de mis alegrías Me necesito Que lleguen desde mayo Yo quiero demostrarle Mi amor Todos los días Eso sí, señor Mucho cariño para ti, María Quiero llenar el alma Quiero llenar el alma De besos y de flores Amor y de mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor Todos los días El aplauso bonito Es para ella Sí, señor Bueno, y seguimos De canciones Pero antes Unas palabritas De su hija Que las tienen preparadas Para ustedes Bueno, los Dario Cuando quiera Mi viejitos bellos Los amo Desde la distancia Y me encantado Estar allá Yo sé que pronto Voy a poder estar allá Con ustedes Celebrando Un año más de día Los amo mucho Mucho Este taller especial Este papel Y cenarnos Y yo los amo A mi Todo el año Nos gustan Bien, mi Bendiciones Mamita Yo la bendiga Y gracias Mi amable Saluda A mis muñecos No Oye, Lutari Muchas gracias Por este detalle Tan bonito Que nos La verdad No lo esperábamos Nosotros Esto es un Una demostración De cariño Que a pesar De que estamos Tan lejos Pero veo usted Que casi sale Lo mismo El araño Que se dice Que entre más cerca Más lejos Y la verdad Que si es así Gracias a Dios Nos podemos ver Ya la Enología Nos hace ver Tan fácil Como se está haciendo Se está oyendo Y se está viendo Y se está Llevando a cabo Todas estas realidades Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias a sus niños Dios les dé Salud Hola Luis ¿Cómo están? Muy amable Muy amable Muchas gracias Luis Los niños ¿Cómo están? Bueno Muchas gracias Chaos Muy amable Bueno Seguimos De canciones lindas Para ustedes A mi madre Más te canto Hoy que estamos De alegría Cuando es el día De tu santo Yo te canto Madre mía Como es el día De tu santo Yo te canto Madre mía Te regalo esta canción Que una milleta En la gloria Madrecita de mi vida Consuelo de mis olores Madrecita de mi vida Consuelo de mis olores Madrecita de mi vida Que te regalo en mi corazón Y te pido Madrecita Que me des Su bendición Y te pido Madrecita Que me des Su bendición Soy el hijo Más humilde Que no me quito A las penas Pero si tengo A mi madre Y con ella No hay pobreza Pero si tengo A mi madre Y con ella No hay pobreza Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Soy Y te pido Madrecita Que me des Su bendición Y te pido Madrecita Que me des Su bendición Madrecita de mi vida Y con esto también Para José Mi querido Vieja Esto dice así Es un buen tipo Mi viejo Que anda Solo y esperando Tiene la tristeza Larga De tanto Venir andando Yo lo miro Desde lejos Pero Somos tan distintos Es que Crecí con el siglo Contra mi Adivino Tinto Viejo Mi querido Viejo Ahora Te acaminas Lento Como Perdonando Al viento Yo Soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo El aplauso bonito también es para José ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años de un mundo tan diferente y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que sabían sin apelar? Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos cuarentena y en secreto vuelvo a su voz, nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años de un mundo tan diferente y aquí estamos entretenidos y ponerlos como el viento? Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha volvido a hacer que pase el nuestro Si parece que fue anoche, que bailamos, abrazamos y volamos un te quiero Que nos dimos por entero y el secreto murmuramos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Se siguió, siguió creciendo, y por él nos fue marriendo Como han pasado los años, pero el tiempo no ha volvido a hacer que pase el nuestro El aplauso para ustedes, seguimos en canciones Relevamos con el camino de la vida Esa canción con mucho caliento Para ustedes Pisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos dejen la distancia Cuando llegan los años, juveniles Los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Empieza el corazón de pronto por olvidar un sueño Y por el cambio de la infancia Y por el cambio de la infancia Y por el cambio de la infancia Como le digo adiós Si yo cuando me quedé Que estén conmigo Fuerte el aplauso bonito para ustedes Sí señor, familia Seguimos Con esta bonita canción de amor Esto que dice Triunfamos Con esta bonita canción de amor Y por el cambio de la infancia No hay nada que contar Que no hay nada que contar Triunfamos Con la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Si es pecado el amor El cielo de la explicación Porque es mandato divino Es el vecino, el vecino El vecino es esposa Sí señor Amor, nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Te cuento Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos Con la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor El cielo de la explicación Porque es mandato divino El aplauso lindo para ustedes Sí señor Bueno, alguna canción que quieran escuchar Que les guste a ustedes Que nos dejan Claro que sí El cielo de la explicación Si nos dejan Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo vencer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Toda la vida Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos tres o tres Haremos tres o tres Y aquí, juntitos nos vamos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Haremos con las nubes Te hace un pena Y ahí, juntitos nos dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Para ustedes Para ustedes De parte del mariachi Para que lo conserven Y no nos podemos despedir Sin la última cancioncita ¿Sí o no? ¿O nos vamos ya? ¿La última cancioncita? ¿O nos vamos ya? La última, ¿cierto? ¿Qué canción les gustaría escuchar? ¿Con cuál les podemos complacer? ¿Qué canción les gustaría escuchar? ¿Ya para despedirnos? No me rajo 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 ¿Cuál quieres cantar? ¿Qué quieres cantar? Hoy me reclamaron Por venir a verme No quieren que mal Por aquí jamás Y sé que si vuelvo Encontraré la muerte Que por ti la vida me va A quitar Piensa en asustarme Para que me deje Pero nunca nadie Lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa Para platicar A mí no me asusta Antiguo lengua larga Que es un presunto Para pantalla Yo soy de los hombres Y es que no te den nada Y aunque esté perdido No me cerrará Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño Lo que no lo quieran Y el que se atraviesa Y el que se atraviesa Te lo quitaré Mañana sin falta Aquí estaré presente Ya sabes la hora No me quedes de mal De lo que te dije No te das pendientes Solo Dios Solo Dios la vida Solo Dios la vida Me puede quitar A mí no me asusta Antiguo lengua larga Que es un presunto En pura Pantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque esté perdido No me cerrará Fuerte de aplauso para ustedes Sí señor Un gusto Haber estado acompañándonos esta noche Somos el Mariachi Juvenil Primera clase Y hasta una próxima oportunidad Chao Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H